Este semestre 2019-1, la UAS 300 Santiago ha logrado un semestre que ha culminado con mucho éxito. Hemos cumplido con nuestro plan de estudio, con nuestro plan del semestre, y lo hemos hecho acorde a lo planificado, acorde a nuestro calendario académico. En otro semestre hemos tenido algunos inconvenientes, ya sea problemas internos o de la comunidad, y no hemos perdido clases, sino que le hemos incluido unas semanas extra o unos días extra pero en este caso no, en este caso hemos cumplido con todo y lo hemos cumplido aquí. ¿Por qué más estamos de júbilo y estamos en la UAS complacido con lo que hemos logrado hasta ahora? Porque hemos trabajado y estamos trabajando en el desarrollo de nuestros programas. Nuestros programas tradicionales van a formar y se van a desarrollar ahora lo que es basado en un enfoque por competencia. Ya tenemos, por ejemplo, la carrera de Derecho, la cual tiene su currícula que está a nivel de socialización, la de Medicina que está bastante adelantado y así en las otras carreras. O sea que vamos a tener planes nuevos, carreras nuevas y también vamos a trabajar en lo que es el desarrollo basado en competencias. Además de eso, estamos trabajando en nuestros laboratorios, actualizándolos. Estamos trabajando en nuevas tecnologías, incluyendo más las TIC, enseñanza y aprendizaje. Estamos ofreciendo carreras nuevas. El semestre pasado ofrecimos educación física. En este semestre estamos trabajando y ya tenemos aprobada e implementada la carrera de los modernos. Y también vamos a incurrir en una nueva etapa nuestra con una nueva oferta académica, que son los cursos o las carreras técnicas superiores. Pensamos ya en el mes de agosto empezar a trabajar con ella. O sea que para nuestra universidad estamos logrando, estamos logrando mucho éxito. Estamos haciendo las cosas de manera más efectiva. Además de este semestre, vamos a trabajar con unos cursos extracurriculares que hemos acordado y hemos hecho acordado con un acuerdo con lo que es el Ministerio de Industria y Comercio, el Infotep y también con el MESTI. De entre esos cursos, básicamente vamos a trabajar la parte de cursos informáticos y de emprendimiento, porque estamos trabajando para formar los jóvenes del recurso humano que necesita la comunidad, que necesita la región y el país para mantener y tener un desarrollo sostenible. En la UAS 300 Santiago estamos trabajando para la formación del recurso humano necesario para un crecimiento sostenible de nuestras comunidades, nuestra región y nuestro país. Gracias. 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 Gracias.